Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar videos que hayas eliminado, borrado o perdido en tu iPhone, iPod o iPad Para eso vamos a utilizar esta herramienta llamada TinoShare UltData Recuerden que la información está en la descripción del video Allí ustedes descargan, instalan el programa y obtienen una licencia Y luego de eso van a ejecutar el programa como administrador Una vez que el programa esté ejecutado, aquí podemos visualizar que tenemos el dispositivo conectado Lógicamente tiene que estar conectado con el cable USB Y aquí en el apartado de abajo tenemos que marcar las casillas de lo que vienen siendo los videos Como queremos en esta oportunidad recuperar videos Entonces tenemos que marcar primero las fotos Porque nosotros sabemos que en la aplicación de fotos podemos tener videos Entonces por eso es importante incluir esta casilla Esta casilla la marcamos Podemos darle donde dice videos de aplicaciones Podemos marcar videos grabados Videos Y yo creo que eso es todo Porque únicamente en esta oportunidad vamos a enfocarnos es en recuperar videos perdidos o eliminados Luego de seleccionar esos elementos Simplemente le damos al botón verde que dice iniciar análisis Aquí el programa de Uldata se va a encargar de analizar el dispositivo Ya cuando aparezca esta lupa quiere decir que va a comenzar a analizar el dispositivo Aunque haya profundidad Va a buscar entre todos los elementos seleccionados los videos que hemos borrado, eliminado Entonces ya a partir de este punto únicamente tenemos que esperar Luego de finalizar la búsqueda aquí vamos a seleccionar los videos que queremos recuperar En el apartado de fotos no solamente vamos a tener fotos Sino que también vamos a tener videos que hayamos eliminado del carrete Ok, de nuestra aplicación de fotografías Si ustedes mediante la miniatura pueden localizar los videos que han eliminado, borrado y desean recuperar Pues ya es cuestión de que ustedes lo marquen En el apartado izquierdo nosotros podemos seleccionar entre fotos Y entre los distintos elementos que hemos seleccionado anteriormente Por ejemplo, videos y aplicaciones Si nos metemos a Whatsapp Aquí nos muestra pues una serie de videos Ok, entonces aquí nosotros podemos incluso recuperar cualquiera de estos Por ejemplo, vamos a recuperar este de acá ¿Sí? Vamos a irnos a videos guardados A ver que tenemos por acá Y aquí en videos guardados también tenemos videos que hemos eliminado Ok, y si lo deseamos recuperar Podemos hacerlo Simplemente es cuestión de, por ejemplo, seleccionar alguno de ellos Vamos a seleccionar este Y listo Ok, ya hemos seleccionado por ahí que unos tres elementos más o menos Ya le damos al botón de recuperar, el botón verde Y luego nos pregunta en qué ruta nosotros queremos guardar el archivo O los archivos, o los videos Aquí yo he seleccionado el escritorio Ustedes pueden darle examinar y seleccionar cualquier otra carpeta Lean a recuperar Y luego nos va a crear una carpeta ¿Cierto? Y bueno, ya aquí en la carpeta podemos buscar los videos que hemos guardado Aquí en fotos Pues me ha recuperado una foto Esto no era un video Pero bueno, al menos me recupera también las fotografías Es importante tener en cuenta Que los videos también se van a recuperar Ok, en este caso pues he seleccionado fotos Pero por ejemplo aquí En videos de aplicaciones Podemos ver que nos ha recuperado un video Uno de los tres que hemos seleccionado Y aquí en videos grabados También nos recupera el video que hemos seleccionado Nosotros fácilmente podemos ejecutarlo Podemos visualizar Podemos reproducir este video con cualquier otro programa Para verificar que efectivamente Se ha recuperado exitosamente En este caso yo voy a tomar como ejemplo El reproductor de Windows Media Le damos allí Y ahí como pueden observar Ahí tenemos el video Corriendo sin ningún problema Entonces pues nada Recuerden que eso es bastante útil Esto es una buena forma de recuperar Videos Que hayan eliminado Que hayan perdido Que hayan borrado De su dispositivo de iOS Todo Con esta herramienta llamada TinoShare UltData Los Pegar ¡No no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.